Huracán Ya no va a estar Más señores De pronto en opciones con Europa Vamos a ver qué es lo que pasa En esta negociación que no surge más Para el tema de Richard Ríos Bueno señores Así que no olviden suscribirse Totalmente gratis como los seguidores del fútbol Y sigamos siempre al margen De las altas, bajas, curiosidades Novedades de fútbol profesional colombiano Le dan al botoncito rojo de suscribirse Y si hacen parte de la información Bueno según Leila Pereira Presidenta del Verdao Del equipo como es el Palmeiras Ha decidido que Richard Ríos No saldrá del club En este periodo de fichajes La información revelada por el periodista André Hernán de Bor Detalla que Paris Saint Germain Había presentado una oferta De 20 millones de euros Pero el club brasileño No negociará incluso por una cifra superior Se habían hablado también De unos bonos que iban a dar Por tema de rendimiento del jugador Más los 20 millones de euros Pero la situación señores Que esto se fue tomando una decisión Por parte de la presidenta del Verdao Que decidió que Richard no saldrá Para ningún equipo Que debe permanecer Dentro de la institución Para Río la situación complica su futuro Porque renovó su contrato Antes de la Copa América Y tiene una clápsula de rescisión De 100 millones de euros Para ofertas desde Europa Una cifra casi imposible Para un jugador sin recorrido europeo Señores Por el momento Palmeiras y los clubes europeos Están en la espera De la decisión del colombiano Para la siguiente temporada Ya quedando descartado Además queda Por ver que Cómo se desempeñará Richard Ríos En una posible llegada Al viejo continente Bueno, la situación es que Ante la decisión de Leila Pereira Presidenta del Palmeiras Ha dicho No lo vamos a vender Él ya firmó un contrato Con nosotros Ya el que lo quiera Tendría que pagar Una clápsula de rescisión De 100 millones de euros Que no creo que nadie Lo vaya a pagar Sobre todo con un jugador Que no tiene mucha experiencia En Europa Que ha jugado más En Latinoamérica En Sudamérica Que le fue muy bien Copa América Pero no Esto no alcanza Para que se puedan tomar Decisiones Mucho mayores Económicas No creo que un equipo Vaya a pagar Toda esa cantidad de plata Se queda a la espera Pues Richard Ríos Pues al momento Le no puede dar la espalda Ahorita a un contrato Que está bien complicado Y sobre todo Que su actualidad En Palmeiras Le va muy bien No fue esta negociación Señores El Palmeiras Había tenido una comunicación Con el Paris Saint Germain Parecía que todo estaba Por buen camino Con Bueno Se han hablado de bonos De rendimiento Y todo este tema Pero La presidenta se manifestó Dio a conocer Este parte oficial Prácticamente A todos los comunicadores Y esta situación No va más En el tema Del libro De posibilidades Que se había hablado Para Richard Ríos No solamente Con el Paris Saint Germain Sin otros equipos Ya es totalmente decidido Se quedará En Palmeiras Puede que exista Otra situación Puede que esto Lo estén hablando Internamente O que quieran Desvariar un poco El tema La noticia Porque esto Del fútbol En el mercado De fichajes Todo puede pasar Hoy se hizo una cosa Mañana se puede decir otra Las decisiones Están A cualquier momento Cualquier situación Que llegue a suceder Cualquier situación Que llegue a ser Concreta Aparte De lo que ya está Concreto Que no va a estar En Europa Que se queda Con el Palmeiras Le vamos a estar avisando Alguien suscribirse En el canal Como los seguidores Del fútbol Y esperar Que le siga yendo Muy bien A Richard Ríos Con el tema El brasileño Con el Palmeiras De Brasil Y ojalá Pues seguirlo viendo En lo que vienen En estos partidos Frente a la Argentina Y frente a Perú Por las clasificatorias 20-26 Vamos a una próxima Les voy a leer La caja de comentarios Y see you later Bye friends